¿Por qué agradezco tu gran sinceridad y es que me dejo llevar? ¿Por qué este tiempo y tantas veces que me ha vuelto loco? Porque aunque pierda las ganas de luchar, sé que luego volverán. Porque esta fecha no entiende de puntualidad. Me has hecho otra vez empezar desde cero. Para ver el bien con los ojos abiertos. Y si he dado todo porque no tengo nada. Y otra vez tumbo desesperado toda mi riqueza y me dejo encerrado. Y otra vez el sueño me ha dejado lenta la cabeza. Y los pies amarrados a la vez que encadenó mis manos junto a la impotencia. De no poder seguir avanzando. De no poder seguir avanzando. Vuelvo a caer bocabao. De no poder seguir avanzando. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!